Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando en Ecomedios, como todas las semanas, empezando mi programa. Ya tenemos presidente, Javier Milei, ganó por una paliza electoral que no se veía hace muchos años. 12 puntos, 11 puntos y pico, casi 12, al peronismo y la caída final de Massa y de Cristina. Así que, bueno, ahí estamos. Fue una sorpresa. No sé cada uno de ustedes cómo lo vivieron. Yo estaba tomando un café con unos amigos acá en la esquina de mi casa y nos empezamos a enterar que había una diferencia de Milei de 3 puntos, 4 puntos, que después de la 1 de la tarde, que después se iba achicando, hasta que finalmente yo estaba con una persona que tenía un contacto muy, muy importante y me miró y me dijo a las 4 y 5 menos cuarto de la tarde, me dijo, hay 8 puntos de diferencia. Y me lo dice alguien del oficialismo. Yo la verdad es que no lo podía creer. Ninguno, éramos 3 en la mesa, dijimos, no, no puede ser, que esto que el otro, bueno. Y nos tuvimos que levantar a las corridas del café para irnos a ver por televisión porque ya Massa estaba admitiendo la derrota muy temprano. Así que eso fue el ascenso de una persona que hace dos o tres años lo subestimaron. Se le reían prácticamente de todas las primeras apariciones y durante largo tiempo en televisión lo enfrentaban, peleaba contra todos y después de a poco fue ganando ese espacio. Yo me acuerdo que una vez corriendo en Palermo, había terminado de correr, estaba elongando, como si les dijera Libertador, frente a la Embajada de Estados Unidos, más o menos. Y de pronto empezó a entrar gente, y se habrán juntado 100, 200 personas, y era para un discurso de Javier Milley. Ese era el tamaño de la gente que lo seguía a Javier Milley hace dos años, dos años y medio, más o menos. Después se llenó un poquito más, pero habría no más que 300 personas. Estaba hablando en un sábado a las 3, 4 de la tarde. Ese fenómeno que Javier Milley y los libertarios, ahora, y como dijo Milley, ganaron por primera vez, creo que en el mundo, una elección. Y bueno, y ya está tomando decisiones. Hoy vamos a hablar con Bernardo Vázquez, sabe un montón. Es un periodista que estuvo en Olé, que estuvo, luego empezó en el periodismo deportivo, escribió un libro sobre el deporte. Después se fue al cronista, y ahora está escribiendo para Clarín. Está siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con la política. Hay ahí algunas decisiones que me llaman la atención, con algunas, con alguna pérdida, entre comillas, de poder de Villaruel, la vicepresidenta electa, frente a Guillermo Franco, que es su hombre de confianza. Trabajaron juntos en Incorporación América. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso con Bernardo en un ratito. Después vamos a hablar hoy con una chica que hace yoga. Vive afuera prácticamente. Se solventa todos sus viajes y demás con su página de Instagram o con su Instagram. Fui a ver cuando la escuché y tiene 42.000 seguidores. Es verdad que son muchos. Pero para vivir de Instagram tenés que tener arriba de 100.000. Ese era mí. Un poquito mi pensamiento. Bueno, pero parece que no. Viaja por todo el mundo, da clases y cuenta todos sus viajes. Se llama Fruni. Así que vamos a hablar con ella. Hace yoga o yoga a Kass. A Kassicos. Así que bueno. Luego vamos a hablar con Eduardo Paladini, que siguió en estos especialmente entre la elección y el Balotage. Iba siguiendo, como siempre, con las encuestas. Iba siguiendo y nos iba dando esa información importante de las encuestadoras. Que era como el pacto de Acasuso, aquel acuerdo que hicieron entre Milley, Macri y Bullrich, le dio a Milley finalmente el espaldarazo para ser presidente. Ahí está también Macri ahora tallando fuerte con los nombres y todo lo demás. De eso vamos a hablar con Paladini y con Vázquez. Y también imagino yo Macri trabajando para él para la FIFA, ahora está de viaje, para tratar de escalar cuanto más se pueda en la FIFA hasta llegar a ser presidente y también en la AFA. Está el tema de Scaloni que se quiere ir. Ese tema de Scaloni dicen que es una cuestión de dinero. También porque Massa pidió una foto que Tapia le pidió al plantel. Y el plantel, obviamente, con la voz del líder Messi, dijeron que no. Así que, bueno, apretaron mucho a Scaloni. Todo eso hizo presión luego del monumental triunfo en el Maracaná de Argentina 1-Brasil 0. Después vamos a hablar con María de los Ángeles Arioni. Me enteré, cuando la invitamos me enteré de algo muy lindo que es de Bolívar. Es de mi pueblo. Tiene un negocio de flores. Síganla en Instagram. Es delta boutique de flores. Es maravilloso y tiene una historia divina. Yo creo que este programa se está convirtiendo en un programa de actualidad y de historias. La de María de los Ángeles, o de Mary, es divina. Vamos a hablar porque ahí tenía un amor con las flores que no fue correspondido hasta que falleció su abuela. Una historia que nos va a contar. Y luego vamos a hablar con Rafaela Rubín. Rafaela Rubín habla de energía, de prosperidad. Ayuda a potenciar la prosperidad. Y en Instagram es Feng Shui Rafaela. Así que vamos a hablar con todos ellos. Mientras saludo y agradezco. Primero a Javier Martínez en la operación técnica y a Gonza Benítez Cruz en la producción. Gonza, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí repasando un poquito el lindo programa que tenemos para hacer hoy. Bueno, con mucha política y después con otras cosas que me gustan. Mundo de las flores, del Feng Shui, del yoga. Que siempre ponemos nosotros porque son los espacios que te transmiten esa tranquilidad que es necesaria. Claro, sí, sí. Aparte un poco de historias, un poco de todo. Exacto. Bueno, creo que lo tengo a Bernardo. Lo debo tener a Bernardo en línea. Y lo quiero saludar. ¿Está Bernardo? ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Qué bien, qué bueno. Qué lindo saludarte. ¿Todo muy bien? ¿Y vos? Todo perfecto, por suerte. Acá andamos. Bueno, escuchá. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, recién hice una presentación. Vos venís siguiendo la política muy, muy cortita. Te quiero preguntar, antes que nada, si te sorprendió la diferencia y el triunfo de Javier Milley. Sí, a ver, por parte, digo, la diferencia claramente me sorprendió, no el triunfo. La última semana, sobre todo después del debate, en general los periodistas que trabajamos en política, un poco teníamos el dato de que Milley venía muy alto, sobre todo en el interior del país, y que tal vez la duda estaba de cuál era el porcentaje que iba a terminar sacando en Provincia de Buenos Aires, pero se hablaba de los números que terminó sacando en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, entre el 60, el 70, el 75%, y también de que podía ganar en Ciudad de Buenos Aires de manera contundente. Entonces, la duda, y si había una duda respecto a quién iba a ganar la elección, era cuál era el margen en que se iba a definir la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, la verdad, terminó siendo prácticamente un empate, una relación de 51-49. Entonces, eso fue, creo yo, lo que marcó los 11 puntos y medio casi de diferencia que sacó Javier Milley. Le contaba recién a la gente que yo estaba tomando un café con dos amigos. Yo tengo la costumbre en las elecciones de ir a votar mediodía, y luego trato de no ver nada hasta 9 de la noche. Pero acá me llama un amigo y me dice, vamos a tomar un café, y nos empezaron a pasar encuestas, esas cosas, de gente de Schiaretti, que le daba, de la una de la tarde, que le daba tres puntos a Milley. Después se había achicado, y en un momento recibe un mensaje él, de una persona del gobierno, que le estaba admitiendo que perdían por ocho puntos. Ahí no lo pudimos creer, eran las cinco de la tarde. ¿Cómo fue eso para vos y cómo te fuiste enterando de ese tipo de noticias de tanta sorpresa, de lo que pasó el domingo? Fue más o menos similar, las bocas de urna corrieron, yo generalmente no le doy demasiada relevancia, pero el balotaje, a diferencia de las PASO y de las generales, tenía una coincidencia total. Vos con cualquiera que hablaras, durante todas las jornadas, te planteaba este escenario, cuando obviamente era veda y uno no lo podía comunicar, pero cuando, sobre todo después de las seis, ya estaba confirmada la victoria de Javier Milley, y bueno, se termina demostrando y ratificando con Sergio Massa, saliendo a las ocho de la noche a confirmar todo, a decir esto se terminó, perdimos, y hay que aceptar la derrota. Obviamente me generaba sorpresa los números que estaba escuchando, porque se empezaba a hablar de por lo menos una diferencia de arriba de seis puntos, y esa diferencia de seis puntos era un, en los hechos, un 53 a 47, que después termina siendo un 56, casi a un 44. Entonces, sin lugar a dudas, 12 puntos es un número muy contundente, o casi 12 puntos, que me da la sensación, le permiten a Milley empezar la gestión de otra manera, porque tal vez si el margen hubiera sido más chico, la cosa estaría más dividida y no tendría la posibilidad de marcar y de plantear, miren, gané con 14 millones y pico de votos, es un montón, y sin dudas ese tipo de apoyo me parece que lo van a fortalecer. Por supuesto, por supuesto, le dan otro perfil a sus primeros, por lo menos a su primer año de gestión. Me acuerdo que hiciste una nota en enero de este año, Bernardo, le escribí a Milley, yo estaba en Pinamar haciendo mi programa de radio, te escribí luego a vos en privado, y lo felicité a Javier y le dije, mirá qué impresionante la nota que te hicieron en, me acuerdo que yo no leo por papel, pero estaba en Innsbruck, que voy siempre a tomar café, y en Innsbruck compran el diario papel, entonces la leí ahí y tenía como una doble página. Me dice Javier, ah, ¿te gustó? Si querés que hablemos, bueno, y lo llamé y hablamos ese domingo, ahí quedamos en que él venía a visitar Pinamar y bueno, vino a mi programa el 20 de enero. ¿Qué viste de aquella conversación tan profunda que tuviste hablando de política con Milley a este Milley de estos días? Mirá, Milley en aquel momento, creo que el título de la nota que hicimos en Clarín fue muy exagerado, como muy al estilo de Milley, la solución para Juntos por el Cambio sería que yo me muera. Bueno, sin llegar a esos niveles de títulos, insisto, muy al estilo de Milley, la verdad que el tiempo termina demostrando que Javier Milley terminó siendo un arma de destrucción masiva para Juntos por el Cambio primero, después para el kirchnerismo también, porque se hablaba de esta cuestión de que Milley, y yo en parte adhería, la de que Milley había sido funcional al kirchnerismo durante buena parte de la campaña, durante las PASO, durante las generales, y muchos nos contaban que no iba a tener la fuerza para ganar la masa, y después Milley terminó demostrando que lo suyo iba en serio y que el nivel de adhesión de votos que tuvo le permitió también terminar, por lo menos electoralmente, con esta experiencia de kirchnerismo y con la posibilidad de un candidato muy sólido como era Sergio Massa, un candidato muy potable para mucha gente, pero sin lugar a dudas la diferencia que termina logrando es abrumadora, y fue muy importante todo lo que hizo en la PASO para después en la general validarlo y en el ballotage ya instalado como única oposición lograr un resultado muy contundente. Bernardo, ¿te parece que el pacto de Acasuso, o sea, el acuerdo con Macri, con Bullrich, fue algo decisivo en él? ¿Cómo leíste eso? ¿Y qué te parece que puede hacer ahora, de ahora en más, con el armado de los equipos que está ocurriendo? Yo creo que fue algo importante, sin duda la aparición de Macri y sobre todo porque Bullrich ya venía en la escena, la aparición de Macri y el apoyo de Macri a Milley para un sector de electorado del PRO que es muy importante, valida ese voto. Creo que Macri le aportó mucho, Bullrich también, sobre todo en lo que tiene que ver con fiscalización. No obstante, creo que el triunfo es de Milley y los votos probablemente incluso sin Macri, sin Bullrich, tal vez Milley hubiera ganado y con autoridad, pero sí te da otro peso electoral, te da otra estructura a priori para afrontar un gobierno. Hoy lo que veo en ese contexto, en el armado de gabinete, es que Milley está manteniendo en las primeras líneas a todos sus funcionarios, a toda la gente que él había planteado que iba a estar, a los leales, al mileísmo y de perfil más libertario y que el PRO por ahora se conforma con cerrar acuerdos por segundas y terceras líneas. Veremos en qué termina eso, porque creo que puede llegar a originar tensiones, ya algunas se vieron, la verdad los diálogos que se dan entre libertarios y el PRO se restringen solamente a las charlas entre Macri y Milley, y no hay otros funcionarios que tengan contacto prácticamente. Hablan cuando Macri está, ahora están a la hora de Saudita, digo, chatean, lo que fuera, pero no hay mucho más que eso y habrá que ver cómo evoluciona o involuciona ese tipo de relación, porque también el propio sector libertario tiene muchas fisuras históricas, muchas salas diferentes y muchas discusiones pendientes. Como vos contabas recién, hablabas de Victoria Villarroel, de Guillermo Franco, también está Karina Milley, su rol que genera algún tipo de inquietud en otro sector del espacio, me parece que se viene un enjambre de situaciones que vamos a tener que estar atentos para seguir durante todo el gobierno, durante el principio sobre todo. Sí, tienen una interna ahí, ¿te acordás? Le habías explotado en principio con Maslatón, que eran un poco, ellos dos estaban luchando juntos, y Maslatón también, inclusive si lo queremos ver con Expert anterior, con López Murphy, siempre tuvo algún tipo de chispazo, creo que también Milley tiene una personalidad que por ahí da para este tipo de cosas. Vos escribiste en Clarín, en plena negociación de cargos con Milley, Macri viajó a Arabia Saudita por la FIFA y Boca Juniors. Después quiero volver a ese tema de Macri, si querés, con el poder y con la cercanía de Milley, con respecto a la AFA y a FIFA. Pero te quiero hacer una pregunta, en la primera elección, perdón, en las PASO, Milley gana en el interior del país contundentemente, después Macri, perdón, Masa mejora, y ahora recién decís vos que ya tenías datos de esta elección, de que había hecho una muy buena elección nuevamente en todo el interior. ¿Qué le encontrás a eso? Porque lo había perdido en la elección y lo ganó en el balotage. Yo la verdad que en ese sentido encuentro una traducción prácticamente exacta de lo que pasó a nivel provincial en las elecciones que definieron gobernadores. Si vos te fijás, en Santa Fe, Maxi Pujaro gana como único opositor al gobierno de Perotti, gana Maxi Pujaro, más allá, ¿no?, que después estemos hablando de un radical o de un pro o de un libertario, Pujaro, que era el opositor al peronismo que goberna la Baga con un 60% prácticamente en las elecciones. Milley saca, el otro día, 63% en todo Santa Fe, un número bastante similar. Si te fijás, había sacado Lewandowski el 30% de Santa Fe, Masa saca un 34-35%. Son elecciones muy parecidas las que terminan sacando los dos. Bueno, en ese contexto, en Córdoba, tal vez que es el otro foco importante del interior, con un 8% de padrón total, Santa Fe tiene un número muy parecido, creo que es un 7%. Bueno, en Córdoba se ve una situación bastante similar porque el 75% de votos que saca Milley tienen buena parte, mucha relación con el 80% de los votos que sacan en las elecciones para gobernador tanto Char Chora, que nos representaba el esquiaretismo, como Luis Juez, que representaba Juntos por el Cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese voto, el voto esquiaretista, era claramente anti-quillerista y que el voto de Juntos por el Cambio naturalmente también era anti-quillerista. Entonces, ese escenario nos permitía ver que ahora, con una oposición sola jugando, en esas provincias en Córdoba, en Santa Fe y ni hablar en Mendoza donde sacó un 70%, 71% y donde también las elecciones mendocinas los ganadores o los dos primeros han sido dos representantes del pro o del radicalismo como Cornejo y de Marchi y daba la sensación de que se iba a repetir ese escenario y que más si crecía iba a crecer muy poquito. Estamos hablando de las tres provincias más importantes del país después de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. Creo que esa es la lógica, se regionalizó toda la elección en el balotaje. ¿Y cómo entendés lo de provincia de Buenos Aires? Casi el empate técnico, hablamos de un punto 49, creo que es la diferencia, pero bueno, hay masa para tener posibilidades tenía que sacar arriba de 10 de diferencia. A mí me sorprendió por completo, la verdad. Imaginaba que más se iba a ganar, imaginaba que en mi ley podías estar por encima del 40%, pero no casi pegado al 50% como estuvo. Si nos fijamos también, hay una sensación que queda que nunca vamos a poder saber si hubiera sido así o no. Que si se unían juntos por el cambio, y la libertad avanza. En la general, tal vez le hubieran quitado a la gobernación a Axel Kicillof. Si uno de los dos hubiera buscado candidato... Pero ¿quién te parece que hubiera ido como candidato a presidente? ¿Quién ganaba esa interna? ¿A gobernador, decís? No, no, primero, eso es lo que proponía mi ley, de hacer una interna entre Macri y él y unirse, ¿no? con Patricia Bullrich. Sí, era muy difícil después de las PASO, pero las PASO, vos habías tenido a Carolina Píparo, a Ernesto Grindetti y a Diego Santilli también que había sacado un montón de votos entre los dos, habían sacado algo así como un 57% de los votos entre las dos fuerzas. Ah, vos te referís a Provincia de Buenos Aires. Ok, ok. Claro, lo que digo es, en Provincia de Buenos Aires ya llegabas a la General con más de un 50% de apoyos que probablemente le hubieran permitido ganar la elección al candidato que fuera, si hubiera sido Grindetti o si hubiera sido Píparo. Claro, o Píparo. En ese contexto, tal vez le podrían haber ganado la elección a ese Kicillof, pero pasa que nadie quiso ceder con lógica, en parte, porque todavía estaba el Frente Abierto de la Provincia de Buenos Aires para Juntos por el Cambio y para Libertad Avanza, pero me parece que también refleja eso, ¿no? que en la Provincia de Buenos Aires también hay un voto opositor muy grande y un voto antiquisionista, sobre todo en el interior de la provincia que se hizo muy fuerte. Totalmente. Estamos hablando con Bernardo Vázquez de Clarín, pasó por Cronista, pasó por Olé. Ahora después voy a ir a ese fanático, a ese conocedor del deporte que sos vos, que hiciste un libro también, hablando un poquito del tema del fútbol. Pero te hago la última pregunta. ¿Cómo te imaginás a Milley presidente? El otro día se bajó, saludó a unos chicos, ya dijo que va a trabajar desde Olivos y va a tener su oficina a vivir y tener su oficina ahí. Por ejemplo, el otro día yo tuiteé, no sé si vos me seguís en Twitter, no lo tengo, pero yo tuiteé antes de que ganara la elección. Dije, che, el 20 de enero de este año viniste, o sea, anoche, a ver, Miley, viniste a mi programa de radio en Pinamar, si ganás venís y él me responde, no lo arrobé, y él me responde, obviamente en grande. Es decir, está como, tiene esa cercanía. ¿Cómo lo ves como presidente? Lo veo exactamente igual al Miley de siempre. No lo veo en ese sentido con diferencias. El Miley que conocemos los que estamos en medios hace años, porque Miley no deja de ser un producto de los medios también, un divulgador económico, pero que en algún sentido fue un panelista como me ha tocado a mí o me toca a mí ser en televisión o tal vez parte de programas como los que has conducido vos en millones de ocasiones. Entonces, creo que es el Miley de siempre. Yo no veo un Miley distinto, si bien va a tener que tener ciertos recaudos a la hora de moverse, hay cierta preocupación en la gente que trabaja en seguridad porque lo ve demasiado desprevisto de seguridad, es algo que tal vez ya siendo electo y siendo presidente del ejercicio tenga que ajustar un poquito, pero bueno, después es todo tal cual vos decís. Y lo que tiene que ver con la gestión yo lo veo bastante pragmático, lo veo dispuesto a tomar decisiones en ese sentido, en ese pragmatismo, más allá de su propia convicción a veces. Tal vez la coyuntura obliga a tomar una decisión que él no está del todo conforme, pero bueno, lo obliga a tomarla y él la toma. Me parece que vamos a ver un Miley por ese lado. Bueno, y me gusta mucho esa admiración que le tiene Miley y cómo lo escucha Macri y la pregunta es ahora a Macri. A mí me parece que Macri va a intentar meterse en la AFA más si gana la elección en Boca y tengo datos que él quiere ser presidente de la FIFA. Quiero saber qué pensás de todo esto, Bernardo. Sí, creo que Macri juega varias puntas en ese sentido, creo que está atento a la política nacional, pero también le apasiona la política deportiva y su rol en FIFA no es una pavada, es un rol importante. Ahora está en FIFA en Arabia Saudita precisamente cumpliendo funciones por FIFA y también en busca de apoyos entiendo del exterior para Boca si es vicepresidente con Andrés Ibarra como presidente. Un Macri que le imagino interactuando de esa manera entrando y saliendo constantemente de Boca de decisiones nacionales pero atento a todo y también atento a lo que es su propia vida personal. No imagino a Macri tampoco metido en la función pública por completo, no lo imagino con un cargo en el gobierno pero sí como una voz escuchada y un asesor importante y alguien que defina nombres para el gabinete. Claro. Esta es la última pregunta. ¿Qué opinión tenés con las definiciones que hay con lo que están trabajando? Ahí el tema seguridad iba a depender de la vicepresidenta y parece que ahora depende de Franco. Contame un poquito los nombres Cunio Olivarona que ya se juntó con la gente con la corte. Bien, lo que esté Nicolás Pose y su papel principal en el gobierno de Milley ¿cómo ves eso? Y quisiera esa opinión tuya del armado de lo que está por lo menos ahora el otro día en televisión Milley dijo lo que yo no diga no está. O sea, como diciendo los estoy protegiendo para que nadie hable de algún postulante si es que yo no lo menciono. Siempre tuvo esa postura Milley de cuidar a la gente con la que va a trabajar porque decía que los operaban si no les hacían operaciones mediáticas bueno. Totalmente me lo dijo sí, sí, eso decía siempre si los nombro los echan del trabajo me dijo a mí. Sí, lo ha dicho incluso en off y en on entonces me parece que Santiago Pose hoy es perdón Nicolás Pose perdón Santiago Caputo Nicolás Pose me parece que es un funcionario clave para Milley de muchísima confianza se va a hacer su jefe de gabinete después creo yo que Guillermo Franco por su experiencia va a tener un rol muy preponderante dentro de de lo que es el Ministerio de Interior y con y con decisiones también a tomar importantes en otras áreas como puede ser Defensa yo creo que Villaruel va a tener injerencia en en temas de seguridad pero tal vez por su perfil se la puede haber corrido un poco quiero ver también yo cuál va a ser el rol que va a tener Patricia Burris como te decía si Patricia Burris está dispuesta a meterse de nuevo de lleno en la gestión o a influir con algún candidato propio en fin hay una serie de incógnitas por develar me preocupa tal vez cierta cierta falta de de gente para gobernar y para gestionar y y que pueda haber cierta experiencia en ese sentido eso es lo que me preocupa pero me parece que las intenciones son buenas y en en Cámara de Diputados quién será será el el candidato de bueno ahora cambiemos ya no existe más me refiero a al peronista como se llama a a Cristian Ritondo o al flaco Randazzo cómo lo ves eso hoy está tomando mucha fuerza el nombre de Randazzo me parece que Randazzo ya tiene un acuerdo cerrado si bien no me consta completamente para presidir la Cámara de Diputados o la idea de de Milley es esa y y y ritondo con el pro bueno tendrán que ver qué qué posicionamiento toman a partir de ahí porque daba la sensación de que era un lugar seguro y cantado para el pro que finalmente no se termina concretando y y y o creo yo no se va a terminar concretando pero bueno veremos cómo cómo evoluciona eso tanto Randazzo como Ritondo son figuras importantes y y le permitirían lograr una serie de consensos relevantes a Milley en en su gobierno desde lo legislativo al que no escucho mencionar y ha sido clave también para la elección es Schiaretti como qué 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 sabes de 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 ese político sí yo yo creo que Schiaretti aunque no se lo mencione está en la cabeza de Milley y que haya habido una negociación con Randazzo que exista esa negociación tiene que ver con eso Randazzo fue el candidato vicepresidente me parece que Schiaretti puede llegar a aportar tal vez incluso sin mostrarse demasiado en la conformación de de diferentes de diferentes referentes o o cuadros políticos que pueden integrar las filas de de gobierno de Milley creo yo que es es alguien para tener en cuenta desde algún cargo no no desde algún cargo sino desde su voz tal vez de de consejero me parece a mí Bernardo te agradezco la atención muchísimas gracias como siempre un placer escucharte dale un abrazo abrazo querido Bernardo Vázquez de Clarín hablando con nosotros sobre el tema importante de los argentinos las elecciones y la presidencia de nuestro nuevo presidente Javier Milley ya volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Impulsamos el desarrollo del país DESA Energía que transforma En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor Mirando al futuro desde 1951 ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó Más activamente un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje Vagó Más más vos Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos mosquiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería punto com punto ar La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires Acá en Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos que seguridad nuestra prioridad Vivamos Vicente López OSDEPIM la obra social de empresarios profesionales y monotributistas cuenta con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la ciudad autónoma de Buenos Aires Gran Buenos Aires e Interior OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud A veces no sabemos de dónde vienen los dolores lo que sí sabemos es con qué se van Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días Si te duele Anaflex Bueno, seguimos con nuestro programa estoy viendo el Instagram de alguien que me sorprende un montón que es Fruni que está en línea si la querés seguir ya la sigue un montonazo de personas 163 mil seguidores tiene Fruni WN punto OM dice Yogananda y hace iniciación de registros akashicos pero es muy interesante todo tiene una foto ahí en la India es muy interesante todo lo que cuenta sus experiencias la tengo en línea Fruni ¿Cómo te vas? Soy Macu Mazuka ¿Qué decís? Hola Macu buenas tardes muy bien buenas tardes me encanta que tengas esa paz yo me quiero contagiar de personas como vos por eso que tan amablemente cuando nos respondiste que querías hablar o que ibas a hablar conmigo me puse recontento qué alegría gracias 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 a vos por esto por nada por nada sabés que a mí me encanta hice mucho tiempo ahora estoy un poquito vaguito con los vivos y me di cuenta que las personas que tienen muchos seguidores vivos por Instagram obviamente lo hice durante tres años porque tenía un sponsor me auspiciaba y ustedes que tienen muchos seguidores me encanta muchas veces que tengan mucha sencillez porque yo en mi Instagram tengo 19 mil seguidores y muchos y muchas me daban que se yo de un millón 500 mil no sé qué pero cómo llegaste a tener esa cantidad y cómo es un poco tu vida contame si tuvieras que nombrarte o que digamos que presentarte por qué Fruni de dónde sos dame un poquito de elementos como para saber de tu vida mirá soy de Concordia no estoy en Concordia Entre Ríos y en verdad soy Fruni desde que tengo dos años no es el nombre de nacimiento pero es como que tuve un bautismo paralelo en mi vida mirá así que es con el nombre que me conocen todas las personas y bueno sabes que justo antes de que vos me llames estaba grabando un video para compartir justamente mi Instagram acerca de de la muerte de lo que me generaba la muerte pensar en la muerte y cómo usé ese pánico que me generaba la muerte en un combustible para yo cambiar mi realidad Fruni hablamos un poquitito más alto si querés y te pregunto ya que te interrumpí ¿dónde estás? ¿estás en Argentina? estoy en Argentina si ahí me escuchás bien ahí te escuchamos mucho mejor ahí está estoy en Argentina ahora me vine a General Villegas Provincia Buenos Aires para hacer un encuentro con las personas con las que han hecho la iniciación a los registros acallicos conmigo ah mirá soy de la provincia de Buenos Aires que lindo que estés en la provincia de Buenos Aires soy de Bolívar si si muy lindo estar acá la verdad es que muy lindo la mayor parte del tiempo estoy en Concordia pero bueno también cuando puedo me dedico a viajar y a compartir bueno ya te digo lo que amo lo que vine a hacer y hablabas de la muerte recién cuando yo te interrumpí yo si si te contaba eso que estaba haciendo un video para compartir contando como lo que me generaba antes el hecho de pensar en la muerte entonces lo empecé a hacer a un combustible para generar mi realidad y decía me empecé a levantar con conciencia decía loco yo un día me voy a morir un día voy a tener que dejar mi cuerpo y todo lo que haya logrado entonces me empecé a hacer muchas preguntas y creo que hay un creador que se encarga de responder esas preguntas y encontré empecé a encontrarle mucho sentido a la vida entonces empecé a descubrir cuál era mi misión descubrí para qué vine qué es lo que tengo que hacer qué es lo que tengo que compartir qué es lo que tengo para dar la cantidad de cosas que tenía yo para reformarme de mi realidad que no me gustaban entonces me empecé a hacer cargo de muchas cosas a través de bueno con dolor con lágrimas pero a saber de bueno cuando me vaya me quiero ir con la frente en alto y feliz agradecida que tuvo la oportunidad de vivir y con eso se vinieron pero cambios que son que son inmensos porque esto esto lo pensaste cuánto hace y yo voy un poco más atrás de este pensamiento del tema de la muerte y de de todo lo que nos contás y decirte y preguntarte en concordia cómo cómo estaba tu familia formada qué hacías qué estudiaste por dónde anduviste hasta que vino todo este cambio allá en concordia viví hasta los 17 años y después bueno me fui a buenos aires a estudiar viste para tener el típico título y viví 8 años en buenos aires y también ahí se aumentó bastante creo el miedo ese a la muerte que creo que lo tenía desde chiquita pero todo ese tiempo yo vivía perdida yo hacía lo que ¿dónde vivías acá en buenos aires? contame un poquito de tu vida en buenos aires y cuántos años 8 años ¿qué años de esos 8? 8 años empecé en el año 2007 y viví por Santa Fe y La Prida creo que era te abruma a buenos aires ¿no? cuando sos del interior venir a buenos aires es muy abrumador imagínate que vos te criaste andando descalzo viendo el pasto los árboles el sol teniendo un patio con la gente que te conoce que te saluda a ir a la ciudad a mí me destrozó me hizo muy mal me pasaron muchas cosas me enfermé varias veces y yo no veía las señales ¿no? la exigencia por ahí que uno se pone es tanta y solo pensás en ser alguien o en un título que nada ¿te estudiabas? seguí seguí y yo estudié diseño industrial en la universidad de Buenos Aires ¿y la terminaste a la carrera? sí, sí tengo mi título no tengo idea dónde porque no lo uso es una carrera hermosa pero la verdad es que no no era mi misión ¿entendés? no era por ahí mi vida no iba por ahí todo me decía que no ¿dónde hiciste el click? ¿dónde uniste esta pasión del yoga de viajar con Instagram? ahí dijiste te vi en uno de los que posteaste que hablabas que se puede vivir de Instagram o sea que te diste cuenta que vos viajás por todos lados no sé todas tus experiencias ¿cuál fue el click? ¿dónde te ocurrió eso? ¿en Buenos Aires? ¿en Entre Ríos? ¿dónde fue eso? no ¿qué me pasó? yo me casé en Buenos Aires y me fui con mi ex marido a vivir a Estados Unidos y tenía una vida que vista afuera era maravillosa porque que te vas a la playa todos los días el lugar ¿qué vivías en Miami? vivía en Miami claro estaba re cómoda pero cómoda pero vacía pero pobre ¿entendés? que uno no lo ve vos no lo ves y cuando estás ahí no te das cuenta porque podés salir porque te compras porque viajás porque todo pero era bastante ficticio mi vida no tenía un protagonismo yo solo seguía para acá también estoy entendiendo que me estás hablando de tu vida personal también porque después te separaste o sea no tenías una contención tal vez ¿no? claro claro ¿entendés? era seguir la corriente y y bueno no sé y pensar que estás bien o que la vida era eso y ya y logré tener mucho pero no por mi propio esfuerzo sino por por otro por el afuera o bueno por acompañar pero eso tenía un gran vacío ¿y vos trabajabas ahí en Miami o no? trabajaba un poco trabajaba un poco sí no me acuerdo en qué momento si ni bien llegué era como que como que me la rebusqué pero yo no tenía la necesidad claro de todas maneras yo ya el yoga me venía llamando porque cuando vivía en Buenos Aires quería estudiar yoga cuando me fui a Miami seguía practicando yoga después me mudé me mudé a Madrid y seguía practicando yoga entonces es como que el llamado de yoga siempre estuvo pero no sé yo deliraba y no sé miraba para otro lado hasta que un buen día bueno nos mudamos a a Madrid a vivir y yo siento en mi corazón fíjate donde queda India en el mapa que era como un mensaje para que yo me vaya a estudiar yoga a India yo ya había estudiado en Argentina y había practicado durante muchos años y bueno olvídate llegué a India el primer día en India se cayó toda esa vida que yo había armado durante no sé cuántos años se cayó en el primer día todo todo se cayó me cayeron todas las fichas y me di cuenta que ese no era mi camino no era mi misión no estaba dando lo mejor que no era feliz que no era por ahí y bueno y eso me hablas de antes de la pandemia o después de la pandemia eso fue en el 2018 eso fue en el 2018 sí antes entonces bueno con esa crisis entendí que mi camino iba más por el yoga y bueno y tuve que desarmar con mucho dolor con mucho dolor muchas lágrimas esa vida que me llevó varios años armar y me tocó hacerme cargo claro quedaste sola y tener que bancarte sola vos con tu vida totalmente sola con todo para ahí te instalaste en la India vos cuando te quedás en ese estado en ese momento no después seguí viajando un poco por Asia después volví a Argentina y estaba en una crisis porque todo o sea yo para ese entonces tenía no sé cuántos años 29 30 años y qué había logrado de mi parte muy poco tenía un título guardado y nada más después era una sombra o no bueno no es para tanto me parece que habías hecho mucho pero bueno pero vos vos te veías muy vacía veo y sí porque a la larga si te separas de una persona y no podés seguir viviendo lo que había hecho en una construcción en algo que se derrumbó ¿entendés? yo no estaba trabajando en mí no tenía una independencia y eso pesa mucho en el momento en el que vos te querés independizar porque por cuestiones obvias sí sí claro diseñaste tu vida bueno en otro cimiento y bueno y tocó ponerte la camiseta y solo me animé a decir que sí al yoga que claro vos imaginate que escúchame cómo con un título de diseñadora industrial de la U vas a vivir del yoga ¿no? quién va a vivir del yoga cómo haces para vivir del yoga qué vas a delirar dónde vas a caer muerta perdóname perdóname tenés papá y mamá sí tenés papá y mamá sí sí bueno porque no me pongo en el lugar de ellos de la situación de lo que me acabás de decir vos o sea me gusta el yoga pero era diseñadora que era diseñadora industrial ¿no? ¿cómo es tu carrera? sí diseñadora industrial perdón sí industrial no bueno te cuento algo personal y familiar yo tengo tres hijos mi hijo más grande tiene 29 años y ahora es panadero o sea con su novia pastelera pusieron le barré bien pero el tipo estudió el tipo estudió yo me jugué toda la vida para pagar unos colegios de la puta madre y el tipo viste amó de pronto la pegó con el pan ¿me entendés? o sea y el otro día lo fui a ver a su panadería que venden todo por Instagram arroba pan barro por si alguien está escuchando y me interesa y cuando estaba amasando me mire me dice te querés matar ¿no? claro porque estudió otra cosa hicimos un esfuerzo pero nada se me fue la cabeza a tus padres perdón te juro que sí y entiendo con todo el amor de padres ¿no? pero bueno de todas formas igual lo que nosotros queremos como papás es que los hijos sean felices con lo cual si a vos te hace feliz eso seguramente tus padres te están apoyando pero totalmente ellos felices felices porque encontré lo que lo que buscaba en esta vida y bueno la cuestión fue que solo me tenía que animar y ¿cómo empezaste en Instagram y cómo empezaste a viajar y después contame lo de Villegas y la energía está kashica no sé cómo explícanos mira yo estaba en Concordia casi depresiva pesaba 35 kilos imagínate lo que fue para mí después de Miami de Madrid todo eso te fuiste te deprimiste ahí no te puedo creer claro hice mi duelo ahí y bueno yo no podía mover mi cuerpo estuve sola no quería mucho salir porque estaba estaba tan triste que mi salud física quedó muy mal claro no tenías pareja no estabas sin pareja no no tenía y tampoco quería apenas podía con tu vida como para tener una pareja tenía que resolver mucho entonces dije bueno escuchá si a mí me pasó todo esto ahora es porque yo tengo las herramientas y a través del yoga voy a salir adelante así que ahí con extremado dolor mi cuerpo no se podía quedar recto del dolor que yo tenía no era solo que estaba flaquita agarré me puse a meditar y me puse a visualizar como quería que sea mi vida yo dije acá ahora mucho no puedo hacer no podía comer no podía tragar comida pero podía tomar agua dije voy a aprovechar voy a sanar yo tenía hipotiroidismo dije voy a sanar el hipotiroidismo voy a crear mi realidad y voy a usar estos días listo yo sabía que no me iba a morir y bueno y empecé a transformar la realidad en la meditación y en la visualización entonces yo me veía y veía que tenía alumnos me veía dando clases presencial yo veía como una pantalla llena de personas como que estaba haciendo cosas online y viajaba por el mundo y bueno y visualicé en muy poco tiempo y con una bendición de los de arriba salí adelante empecé a mejorar los alumnos empezaron a aparecer uno a uno en el living de mi casa uno a uno y ahí empezaste con instagram y ahí yo empecé si un amigo no sé cómo yo tenía instagram y nada yo no sé cómo empezás 200 300 seguidores y bueno y ahí empecé a hablar de los registros akashicos de que yo empezaba a escuchar a mis guías de que mis guías me decían que haga tal cosa que me mostrara mi misión que vaya a algún lugar y bueno claro al principio estos años 2019 preguntas risas críticas y yo no me importaba porque sabía que era real porque era mi vida y bueno y empecé a compartir sin esperar nada y las cosas empezaron a surgir solas yo siento que desde ese momento como que como que yo tengo una alfombra roja viste sea donde tengo que ir yo pongo mi mirada ahí y las cosas se abren pero de una manera que voy a decir loco yo no puedo creer mirá que estoy hace rato acá pero a mí me sigue sorprendiendo todo lo que sigue pasando antes yo iba en contra de la corriente todo ese tiempo que vivía en Buenos Aires me enfermaba me pasaban cosas era como me chocaba con las paredes y ahora es dale y abundancia y abundancia y amor y personas y demanda escúchame pero pará cuesta creer que empezaste ahí y como tenés 163.000 seguidores donde está ese secreto ¿cuándo empezaste a tener semejante cantidad? mirá yo lo que me acuerdo es que ahora a principio a mitad de año yo me fui a Israel a hacer una de las iniciaciones mi misión es hacer las iniciaciones a los registros akashicos o sea enseñarle a las personas cómo se pueden ellos comunicar con sus guías ¿sí? esa es mi misión yo la cumplo hace más de 3 años yo dije que sí o sea escuché ¿sos judía vos? ¿sos de la colectividad judía? y eso es lo que hago no 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 ah y fuiste a Israel a dar esas clases no fui a Israel a dar ese taller el número 33 porque a todos los hago muchos los hice desde India hice como 19 en India ah mirá en México en Argentina ¿esos son los viajes que haces? esos son son talleres online pero como yo viajo al mismo tiempo los hago desde muchos lugares diferentes ah ok ok donde estoy viajando perdón ¿y cuando viajas? ¿cuál es el motivo? suponete el próximo viaje ¿dónde es? a la India ok ¿y cuántas veces has ido a la India? y esta va a ser la quinta ¿y cuál es el lugar? ¿cuál es tu centro? ¿dónde te moves? mi centro más bien es en el norte mi corazón corresponde al norte de la India cuando estoy ahí bueno mi alma se siente como un imán ¿viste? yo llego ahí y digo esto es casa yo acá estoy en casa mirá pero ¿y dónde te hospedás por ejemplo? ¿cómo llegás a la India y dónde vivís? no problema para el día que llego no no ah te vas a un hostel una cosa así hostel no porque ya compartir con tantas personas mi rutina es bastante exigente entonces ya no no comparto con otras personas me alquilo casas o bueno la verdad es que tengo tantos amigos en India que sé que yo llamo a alguien y ya me consiguen una casa pero cuando vas ¿vas sola o te llevas un grupo de personas? ¿cómo son esos viajes? no no todos los viajes los hice sola y recién el año que viene voy a llevar por primera vez un grupo que me lo están pidiendo desde el 2020 claro así que bueno hay muchas chicas que hacen eso sí sí claro sí sí que están esperando y me dicen por favor cuando viaje por favor por favor la verdad es que la demanda es tanta que bueno voy a empezar con un viaje chiquito de piloto para ver cómo me siento yo con tantas personas porque yo amo a la India la respeto mucho y por supuesto que quiero que vayan personas que realmente lo respeten a mí no me interesa la cantidad de personas que vayan sino con el respeto y bueno y que sepan que muy probablemente les cambie por completo la vida les cambie por completo Fruni dos o tres preguntas porque después no vamos a tener tiempo pero te quiero preguntar después te quiero preguntar sobre los registros acá chicos que nos hables de eso pero antes te quiero preguntar si la experiencia que nos contaste de esa chica o ese cuerpo enfermo que estaba en Concordia se sanó y cómo fue esa sanación pero claro que sí si vos seguís enfermo en tu vida no vas a vivir en abundancia en amor no vas a vibrar en paz no vas a estar tranquilo porque vas a seguir esa raíz sigue enferma sigue dolida sigue lastimada ¿entendés? cuando vos lográs sanar todo se empezó a abrir así como como explosivo como explosivo yo siento que solo Instagram es un reflejo de las cosas que me pasaron y bueno y cómo fueron creciendo y evolucionando siento que lo que te llega es porque es lo que sos capaz de soportar es lo que podés dar ¿entendés? esto de Instagram no son seguidores y ya no es que te llegan un seguidor es la cantidad de demanda de esas personas que solo que ven un video y te dicen ay no sé por qué estoy llorando no sé por qué siento que te tengo que contar esto que quiero hablar hay algo vos tenés algo que yo quiero es un mensaje que recibo mucho no sé qué me pasa pero vos tenés algo que yo quiero y yo solo siento que esos son bueno todos los atributos del alma ¿entendés? paz confianza salud tranquilidad voluntad determinación eso es lo que está buscando la gente y es a lo que yo le entregué mi vida entonces como yo lo estoy buscando para mí es algo que puedo dar por supuesto que en una esto no se puede contar pero es una cantidad muy bajita ¿no? es algo lo que mi capacidad de dar sigue siendo muy pequeñita lo que hacemos con la iniciación es que nosotros aprendemos quiénes son nuestros guías y tomamos de ellos todo todas esas riquezas yo les amo las riquezas del alma que lo que le trato de contar a las personas escúchame loco estás trabajando un montón de horas en tu vida mucha gente hace un trabajo que no le hace feliz que no le gusta que no le apasiona ¿para qué? para ganar dinero y sabés que si vos te morís esta noche vos no te vas a llevar ese dinero lo necesitamos genial claro que sí para lo que sea para comer para un techo para la vestimenta para vivir limpio para viajar para lo que quieras genial pero vos no te vas a llevar el dinero lo único que te vas a llevar cuando te mueras son todos estos atributos del alma que no se pueden comprar con dinero vos no podés ir al kiosco al supermercado y decirle hola me das confianza me das paz que la necesito no se compra con dinero pero es algo que se gana con tu esfuerzo dos últimas preguntas en cuanto tiene que ver la alimentación para todo este pensamiento de lo que nos estás contando y si escuchaste alguna vez la frase somos lo que comemos y te digo que estoy mil por ciento de acuerdo somos lo que comemos somos lo que comemos totalmente y lo que comés no es solo lo que vos te metes en la boca y tragás es lo que mirás es lo que escuchás son las personas con las que te rodeás si te rodeás con personas tóxicas ambientes tóxicos vos te vas a vas a estar consumiendo eso eso va a quedar en vos si estás mirando cosas violentas agresivas eso queda en vos entonces tratar de cuidar todo lo que consumimos a través de los cinco sentidos lo que escucho lo que miro lo que siento y por supuesto que los alimentos también en la práctica del yoga la dieta es vegetariana yo por lo general hace no sé eso 2018 tal vez ayuno todos los santos días ayuno limpieza colónica jugos fruta dieta vegetariana rezar ¿a qué le llamás ayuno? ¿qué tipo de ayuno haces? ayuno yo hago el ayuno intermitente por lo general cena a las 7, 8 de la noche y hasta el otro día 11, 12, 1 no como pero ya no me es un esfuerzo es algo natural para mi cuerpo y después ayuno es un poquito más largo una vez al mes por ahí de tres días son tres días de ayuno de agua de jugo y son los días más luminosos yo esos días me siento hiper poderosa tengo más fuerza y solamente tomás agua o algún jugo natural aguas aguas y jugos durante tres días y después de eso una limpieza colónica y esos días son pero yo tengo tanta fuerza esos días tanta energía tanta claridad es como que todo empieza a abrirse a fluir puedo tomar más decisiones hacer más cosas el ayuno es un regalo el ayuno es un regalo pero bueno al principio cuesta porque te estás enfrentando con un mecanismo que si a ver durante 40 años vos todos los días desayunaste 8 de la mañana y bueno al principio te va a ser un desafío pero después para mí es algo es algo natural ya ni siquiera creo que es una elección ya es natural yo no me puedo levantar y comer no es mi rutina para nada Fruni ¿qué son los registros acá chicos? ¿los registros? mirá resumirte en dos minutos lo que me llevo unas 15 horas que explicar uy no tendría que haber hecho esta pregunta al principio pero teníamos ganas de conocerte no tomate no te digo 10 minutos pero tomate mirá en el akasha el akasha es el letter akasha es una palabra en sánscrito es el letter es el espacio está toda la información de todas las almas ¿sí? entonces cuando vos accedes a la akasha ¿cómo accedes? no vas a acceder a través de un libro vas a acceder a través de tu intuición ¿sí? para eso nosotros es que meditamos nos quedamos solos en silencio ojos cerrados ¿qué haces? empezás a conectar con tus guías espirituales que todos los tenemos no importa si la gente cree o no yo al principio no creía esto me reía me parecía un delirio obvio porque es algo muy desconocido no importa si crees o no todos tenemos guías espirituales que están ahí asistiendonos constantemente ¿qué hacemos? empezamos a conectar a empezar a vivir en nuestra intuición por eso dejas de equivocarte o te empiezas a equivocar mucho menos porque ya no haces las cosas que tu ego te dice quiero esto es por ahí no nos escuchas un mensaje hace esto es ahora espera date tiempo en aquel lugar aquella persona todas tus respuestas están ahí la intuición está conectada con tu alma y tu alma por naturaleza sabe de dónde viene hacia dónde va y cuál es el objetivo de la vida tu alma ya lo sabe entonces lo único que hace es empezar a escuchar a tu alma yo escuché esto la primera vez en India ahí en 2018 un chico que me dijo yo puedo escuchar a mi alma me dio una envidia yo decía ¿cómo es eso? esto no puede ser real no puede ser real pero me puse que yo quería aprender a escuchar a mi alma y es lo que hago es lo que yo vengo invirtiendo los últimos 5 años de mi vida pero detrás de esto detrás de lo que uno pueda ver en Instagram hay ya un no te digo que muchos años pero estos últimos 5 años de entrega de muchos no, no, pará no, mi rutina mi meditación mi práctica mi querer acercarme a mis guías soy yo la que levanta la mano ¿cuál es mi misión? ¿qué es lo mejor que puedo hacer? y ahí te llega lo que vos todo tu potencial yo siento que los humanos me ayudaron muchísimo pero lo que me han dado mis guías cuánto me han empujado cuánto cuánta fuerza de voluntad me han dado para levantarme para hacer cuánta claridad es algo yo ni quiero que yo no necesito que me crean es algo mágico es como que todo el sentido de mi vida lo encontré acá bueno es esto podés vivir de tu intuición podés vivir de tu alma podés saber qué tenés que hacer en qué momento qué tenés que decir qué tenés que compartir en todo en todo lo que vos te imagines de tu vida en todo en lo más pequeño es por acá es este lugar es de esta manera ahí está ahí está la respuesta en la casa está la información de todas las almas la pregunta es que bueno ¿qué es un alma? yo le he preguntado a algunos médicos amigos cuando ustedes estudian medicina ¿estudian algo sobre el alma? no, me respondieron que no pero escúchame entonces vos ¿qué sos? la única diferencia entre un cadáver y un ser vivo es que uno tiene el alma porque el cuerpo tienen los dos un cuerpo se va a degradar el otro va a seguir vivo por un tiempo cuando vos te morís es tu alma lo que se va al cuerpo cuando vos estás dentro de la panza de tu mamá es tu alma lo que vino al cuerpo el cuerpo es solo una herramienta es el lugar el medio donde vive el alma entonces cuando vos recordás que efectivamente sos un alma y que después de dejar el cuerpo esto la historia sigue bueno vos qué querés hacer acceder a eso a esa información y ahí se te empiezan a a veces a despertar recuerdos yo lo creo muy delicado yo no ando ahí preguntando cosas no ando preguntando no ando preguntando porque porque la información es basta no está solo la información de tu alma está la información de todos los seres y no solo de esta vida sino que el famoso eterno ahora yo se lo puede a mí me gusta tomarlo de cartol en este momento porque las palabras como él explica el eterno ahora es algo maravilloso el eterno ahora es eso mismo ¿entendés? el pasado el presente el futuro todo eso que nosotros humanos lo tenemos encasillado así hay un eterno ahora y ahí está toda toda la información entonces ¿qué te digo? empezar a desarrollar poderes Fruni me encantó tu respuesta pero ya tenemos que cortar pero es tremendo es muy inmensa ¿no? o sea bueno yo te propongo lo siguiente primero te agradezco la atención de esta charla tan divina de que nos cuentes de esta conversación y yo por ahí antes de fin de año me gustaría hacer un vivo con vos si vos me das la oportunidad hacemos un vivo en Instagram ¿te parece? y dale voy a estar en India así que qué mejor ¡ah! qué genial solamente tenés que avisarme yo después le voy a pedir a Gonza tu contacto te escribo solamente tenemos que tener que vos estés con wifi con buen wifi y ya está sí esto es un tema en India pero bueno he hecho muchos muchos vivos y notas también cuando vivía en India sí sí lo vamos a conseguir genial Fruni te mando un beso te felicito y bueno éxitos ahí en Villegas saludos a toda la gente divina que debe haber ahí ay muchas gracias gracias a ustedes por esta por esta comunicación por el interés me alegro también un placer y no y muchas gracias por aceptarlo muchas gracias con todo el amor con todo el amor feliz tarde adiós Fruni ahí la tienen ustedes en línea ¿no? o sea a ver para la pueden seguir en Instagram porque no se lo pregunté ahora recién pero la tenés en Instagram como fruni doble n punto o m o m enseguida volvemos con más entrevistas desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com mejoramos la vida de los argentinos de esa energía que transforma en Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 necesitas necesitas más concentración y memoria empezá con Vago más activamente un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje Vago más más voz Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires acá en Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos tu seguridad nuestra prioridad Vivamos Vicente López OSDEPIM la obra social de empresarios profesionales y monotributistas cuenta con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la ciudad autónoma de Buenos Aires Gran Buenos Aires e Interior OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud a veces no sabemos de dónde vienen los dolores lo que sí sabemos es con qué se van Anaflex Plus potencia analgésica en cápsulas blandas si te duele Anaflex no maten una no maten una alambre seguimos con nuestro programa lo tengo a Eduardo Paladini amigo y que hace siempre es tan amable de decirnos que sí a conversar sobre todo y especialmente en política ya con Milley como presidente ¿cómo andás Eduardo? bien bien todo bien Macu bueno vos y yo por lo menos en mis conversaciones vos todos los días minuto a minuto en tu trabajo en Clarín fuiste sintiendo ese crecimiento de Javier Milley pero yo recuerdo que todas las conversaciones que hemos tenido a través de año y medio ya más o menos que siempre te convocamos nos sorprendía siempre el crecimiento ese de Milley ¿no? Sí, sí uno lo podría dividir como en diferentes etapas previo a la PASO fue la sorpresa la irrupción en algún momento en junio de este año ya se vio que la pelea sería de tres lo comentó Cristina en su momento y así lo recicaban las encuestas después se lo subestimó un poco de cara a la PASO terminó primero después la duda era si podía ganar o no en primera vuelta la mayoría de las encuestas decían que no sorprendió sobre el final y lo terminaron vaticinando los sondeos que ganaba Maza pero que Milley entraba en la segunda vuelta y enseguida en la tercera etapa de cara al balotaje del último domingo también se marcó que sobre todo Milley captaba gran parte del voto que quedaba afuera en particular el de Patricia Bullrich y entonces tomaba cada vez más fuerza la idea de que Milley podía ser presidente que sea la monumental campaña de reparto de plata de campaña del miedo que hizo el oficialismo totalmente antes de ir a los detalles de lo que pasó me impacta mucho el mundo ¿no? Trump Bolsonaro Europa ¿cómo la irrupción de Milley en el mundo para a favor y en contra las voces en contra o sea me impactó mucho después de su notable triunfo de su paliza de 12 puntos cómo refleja el mundo esta irrupción de Milley en la Argentina ¿no? derrotando al comunismo como le llaman en España o en Europa derrotando al kirchnerismo al peronismo ¿no? con campañas de mucha plata lo acabas de decir vos el plan platita Brasil oficialmente con con te diría hablan de mil millones de pesos para puestos acá para la campaña en fin ¿cómo lees todo ese impacto en el mundo? Sí el mundo digamos tiene su propia grieta y los líderes que vos decías en particular que son líderes muy especiales como Bolsonaro como Trump que no cosechan tantos aliados o amigos en el mundo Milley ostensiblemente lo hizo lo fue a visitar a Bolsonaro se manifestó a favor de Trump entonces es como una devolución de favores también a veces se simplifica porque si vos decís bueno en Argentina el comunismo no representa nada hace años que el partido comunista formó parte del kirchnerismo y digamos nunca las masas populares acá siguieron al comunismo sino esta particularidad que tenemos nosotros de populismo que es el partido justicialista con lo cual a veces se hacen ciertas simplificaciones y no todo es lo mismo nosotros tenemos un país muy particular por cómo se conforman las alianzas por cómo se conformaron hasta principios del siglo XXI entre el peronismo y el radicalismo después como apareció Cambiemos y se forman dos nuevas grandes coaliciones y ahora la irrupción de Milley que divide el espacio opositor y genera una nueva composición del escenario político me parece que son como devolución de favores que hacen líderes mundiales para alguien que los apoyó desde este país chiquito pero que rebota que es como la Argentina pero no se pueden hacer simplificaciones después de si Milley es el Trump argentino o el Bolsonaro argentino me parece que después cuando uno desmenuza no tienen tantos puntos en común ¿cómo estás viendo el armado de toda su gente? Evidentemente el acuerdo con Macri lo benefició la fiscalización lo benefició y ganó por esta amplia diferencia se está armando todo su equipo ahora Milley está en Nueva York después se va a Israel entiendo ¿cómo ves eso y cómo te lo imaginás como presidente primeros meses ¿qué estás viendo? Sí, primero digamos el acuerdo con Macri que en algún momento hay quienes me interpretaron como lo que es desastre lo que hizo Macri que hizo implosionar juntos por el cambio yo creo que fue la jugada que paró en ese momento había una suerte de morragia el oficialismo tratando de instalar que Milley se iba a bajar y el acuerdo con Macri suturó enseguida esa herida y enseguida y esto lo mostraron también las encuestas empezó a garantizar que el voto duro de juntos por el cambio iría a Milley es decir en términos electorales no hay ninguna duda del beneficio que tuvo el acercamiento de Macri y Bullrich a Javier Milley después decías bueno ¿cómo impacta eso en la conformación del nuevo gabinete y cómo se está conformando ese nuevo gabinete? bueno de manera caótica ¿no? durante mucho tiempo Milley tuvo un grupo de 20-25 dirigentes a cargo de Nicolás Pose quien va a ser el jefe de gabinete que se vino preparando para gobernar una de las caras más importantes era la de Emilio Campo que hace menos de 10 días hizo una presentación interna de cómo iba a terminar de emitir el Banco Central etcétera etcétera y resulta que Emilio Campo no va a estar en el Banco Central que el Ministro de Economía ya no iba se suponía que lo tenía escondido Milley pero que lo tenía confirmado y después empezaron a aparecer nombres cercanos a Mauricio Macri con lo cual la idea que uno tiene de afuera es se venía preparando un equipo para gobernar pegado a Milley y bueno y a la hora de la verdad más el acuerdo con Macri muchos de esos jugadores que estaban precalentando le dijeron quedate en el banco de suplentes así que la conformidad es como la real política no esto de tener que salir a la cancha muy impactante lo que contás de Ocampo y también pasa Eduardo con la vicepresidenta que también como que pierde un poquito en este armado ¿no? bastante aparentemente sí que va a tener exclusividad en las áreas de defensa y seguridad y eso ahora tampoco está tan claro yo creo que Milley a los golpes y a máxima velocidad está tratando de adaptar a la realidad de tener que montar un nuevo gobierno y ver cómo se despega lo menos o sea hasta cuánto cede de lo que él creía que tiene que ser una gestión con dolarización sin banco central etcétera etcétera a cuando se choca con la realidad de bueno cómo conformar un equipo que pueda llevar a cabo la mayor cantidad de las medidas que él considera indispensables y respecto a los primeros meses te diría que incertidumbre porque si hay incertidumbre todavía con el equipo de gobierno más todavía con lo que con lo que pueda ocurrir si lo que me parece que tengo más o menos claro es que más allá del ajuste de todas las las noticias negativas que nosotros sabemos y un sector importante de la población yo creo que interpreta que son inevitables en Milley por su característica por no tener una estructura muy grande atrás va a tener que mostrar alguna noticia positiva me parece rápidamente para tratar de aglutinar a un sector de la opinión pública y a un sector de la estructura política que lo acompañe para poder transcurrir lo que va a ser un primer año por lo menos ajetreado ¿qué lectura le das a los yo me impactó mucho lo de lo que acabas de contar de Ocampo ¿qué lectura le das a eso? Sturzenegger es un candidato de él es un candidato de Macri ¿quién te parece que puede tomar eso? ¿y qué significa lo de Ocampo? ¿significa la no destrucción del Banco Central? bueno significa que quien se supone que puede llegar a ser el ministro de Economía no está de acuerdo con la idea de dolarización de Emilio Ocampo y bueno y el mal menor para Milley fue entregar esa pieza que se suponía clave en su armado era uno de los padres de la dolarización pero bueno en pos de un beneficio mayor que es conseguir un ministro de Economía que le garantice una alianza que le traiga algunas soluciones para la economía él tuvo que correr a esa pieza pero bueno como señal interna está entregando a uno de sus principales hombres antes de asumir el gobierno claro internamente es internamente es muy claro perdón Eduardo dijiste bien uno de sus principales hombres sino una idea porque vos entregás a Ocampo y o sea decís che y la dolarización exactamente exactamente por eso se abren dudas o sea no solo en la fidelidad del equipo sino en las ideas centrales con las que él llevó adelante la campaña cuántas va a poder llevar a cabo si te fijás en las últimas entrevistas que dio mila y si sostiene la idea de la dolarización ya parece hablar más de una cosa bimonetaria dolarización a largo plazo bueno es la realidad yo puedo decir mira yo quiero jugar de tal manera con tal sobre todo quiero jugar de tal manera ganar atacar y cuando voy a ver los jugadores que tengo no tengo jugadores propios tengo que ir a pedirle a los ajenos cuando le voy a pedir a los ajenos no tienen las características del equipo que a mí me gustaría entonces resulta que yo decía que iba a ser un equipo súper ofensivo pero lo único que consigo son cuatro defensores como la gente y bueno me adapto a la realidad y juego con lo que puedo claro estás hablando de presiones ¿cuál te parece que son las presiones más importantes o claves que está teniendo el presidente en este momento? Bueno presiones de todo tipo yo debe se le acerca gente también para decir bueno para calibrar el impacto que puede tener todo un plan que que mi ley hasta ahora elabora en la teoría que puede decir bueno triunfó en tal o cual país pero fíjate un caso muy particular por ejemplo uno de los sindicalistas más cercanos a él era Gerardo Martínez que tiene un sistema de seguro de desempleo con la boca que siempre que le pareció muy interesante ahora fue mi ley dijo se cortó la obra pública y para Gerardo Martínez que se corte la obra pública es que entre 150 y 200 mil trabajadores probablemente se queden sin empleo a principio del año que viene entonces entre lo que uno supone en la teoría o se acerca aliados cuando después vas a los bifes a la realidad se te puede terminar volviendo en contra por eso yo creo que está calibrando entre lo que cree que hay que hacer y lo que ve que puede llegar a hacer qué lectura le ves a la elección a los 12 puntos de diferencia masa cristina qué pasa con el kirchnerismo cómo ves el congreso cuál es tu mirada de todos estos temas gordo bueno la diferencia terminó de plasmar que había una oleada de cambio que ya veníamos viendo en muchas provincias que perdía el pejote histórica san juan chaco perdieron en santa cruz etcétera etcétera yo creo que la única duda que generó es la figura de milag que era tan controvertida que habría dudas y hubo una campaña de miedo muy fuerte que generó que algunos creyeran que el oficialismo podía llegar a ganar si vos si no te decían que el candidato era mi ley olvídate que era mi ley te decían 140 de inflación creció la pobreza mayor gasto público de la historia todos los indicadores malos y el candidato es el ministro de economía que aparte en un contexto de grieta estuvo del lado del boca y river es imposible que ganara el oficialismo totalmente solo la figura tan controvertida de mi ley mantuvo cierta esperanza que después la realidad mostró que no era tal y una diferencia contundente en el ballotage eso es una implosión dentro del oficialismo uno supone que tienen que emerger nuevos líderes el que está ahí en primera línea el más cantado es Axel Kicillof maneja la provincia más grande del país logró la reelección ahora con un desafío en términos políticos y sobre todo económicos enormes de cómo va a ser para gobernar la provincia de Buenos Aires sin tener el chorro de plata que tuvo ahora que le mandó el gobierno nacional con lo cual Kicillof por el lugar político uno dice bueno el líder del peronismo de la oposición tendría que ser Kicillof bueno hay que ver cómo se arregla para pensar en un armado político mientras tiene urgencias en la provincia yo creo que Massa va a tener que pasar a cuartel de invierno durante un tiempo fue muy dura la derrota y hay que ver qué voluntad tiene Cristina de seguir construyendo muchas veces la quisieron jubilar antes de tiempo ya no le dio no le dieron los números para ser candidata ni en 2019 ni en 2023 uno supone que menos podría ser en el 2027 así que a priori supondría algún gobernador con Kicillof a la cabeza claro bueno y Kicillof que le está pidiendo dinero ahora a Massa al Estado antes que se vaya yo creo que le va a pedir al Estado y a todos los que puedan antes de que se vayan y mi ley repita lo que está diciendo en todas las entrevistas que no hay plata entonces va a ser muy difícil va a ser muy complejo hay que ver cómo maneja eso Macri en su momento también había asumido bastante con esa idea de vengo se corta el chorro corto los números y cuando Frigerio y Monzó querían sacar alguna ley la única manera que tenían de destrabarla era dándole plata a los gobernadores hay que ver si logra romper mi ley esa lógica yo creo que es una de las cosas que le repitió al oído 500 veces Macri ojo no dejes que te presionen los gobernadores que no te saquen plata para sacar una ley todo muy lindo la teoría hay que ver cómo se lleva después a la práctica claro y el empresariado porque viste que el empresariado es como el justicialismo cuando ven que él tiene poder lo empiezan a apoyar pero le tuvieron desconfianza a mi ley hasta la charla del otro día en el alvear y en general el empresariado bueno como mucha gente por lógica calculo que es mejor malo conocido que no sabemos qué por conocer como es mi ley y después también acá gran parte del empresariado está acostumbrado a un sistema digamos también a su manera forma parte de la casta entonces esa competitividad esa apertura que ofrece mi ley y algunos empresarios de la boca para afuera dirán sí, maravilloso y de la boca para adentro dirán che, síganme mandando a mí los subsidios que si no no puedo no puedo sobrevivir por eso hay que ver esto es muy simple o sea los empresarios van a buscar un modelo de negocio que les permita ganar la mayor cantidad de plata posible porque esa es su lógica bueno hay que ver qué les ofrece mi ley a esos empresarios te saco de acá y te la última pregunta al futbolero que sos cómo lees lo que está pasando con Escalón y con la selección qué noticias tenés de eso la primera es lo mismo que todos es una de las pocas cosas que funciona bien ahí la tenemos que romper eso no no tengo versiones distintas a las muchas que se fueron escuchando que sería más una acumulación de diferencias y quejas de Escalón y que un hecho puntual enorme a mí no me gustó para nada o sea como uno siempre lo ve desde los ojos de la política como Chiquitape quiso llevar a toda la AFA los clubes totalmente a la campaña a favor de Massa se lo vi un cómodo Escalón y con eso no me consta que haya sido el desencadenante la presión que le metieron a él y a los jugadores para sacarse una foto con Massa para decir que estaban a favor que estaban en contra de las sociedades anónimas en el fútbol parece más bien una acumulación de cosas le hicieron un favor en a dos voces con la pregunta a Milley al presidente Milley cuando le dijeron qué opinaba si quería que siguiera Escalón y obviamente dijo que sí y dijo bueno fijate vos que nadie le tenía confianza decían que no tenía experiencia y salió campeón del mundo y se puso él en su lugar se la pusieron a un penal sin arquero a los muchachos sí sí muy bien así que bueno y cómo lo ves como declarante a Milley bueno que se empezó a moderar un poco una cosa es la campaña y otra cosa es la gestión yo creo que él se dio cuenta de que tenía que dar ciertas certezas y transmitir tranquilidad aún aún y sobre todo si hay que hacer cambios profundos yo creo que cuando ya le empezaron dijo bueno no vamos a tocar la plata de la salud pública no vamos a tocar la plata de la educación no vamos a subir las tarifas de golpe yo creo que está tratando de sin correrse de los que fueron sus principios básicos de campaña desde venir digamos con la motosierra a hacer un cambio profundo tratar de llevar cierta tranquilidad y yo creo que está bien porque es la mejor manera de que lo acompañe eduardo te agradezco la atención como siempre que pases un lindo fin de semana un abrazo enorme dale maco te mando un abrazo chau 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 eduardo paladini de clarín hablando aquí con nosotros enseguida cuando volvamos vamos a hablar con maría de los ángeles arioni cuando la invitamos me di cuenta que era de mi misma ciudad de bolívar así que si hablamos un poquito de bolívar nos van a tener que disculpar y del amor por las flores una historia con las flores muy interesante la podes seguir en instagram en delta boutique de flores ya volvemos podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales a veces no sabemos de donde vienen los dolores lo que si sabemos es con que se van Anaflex Plus potencia analgésica en cápsulas blandas si te duele Anaflex impulsamos el desarrollo del país DESA energía que transforma en grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer empezá con Vagó Más Energía un nuevo suplemento vitamínico con quincen guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día Vagó Más más rendimiento físico Vagó Más más voz sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería punto com punto ar La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires acá en Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos que seguridad nuestra prioridad vivamos vivamos Vicente López Osdepim la obra social de empresarios profesionales y monotributistas cuenta con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la ciudad autónoma de Buenos Aires Gran Buenos Aires e Interior Osdepim es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud Bueno, continuamos con nuestro programa voy a saludar a Mary María de Los Ángeles Arioni que tiene en su Instagram como les contaba recién su Instagram está divino es Delta Boutique de Flores Hola Mary ¿Cómo andás? Soy Macu Hola Hola Macu ¿Qué haces? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien, gracias Escuchame Lo primero que te quiero preguntar es por qué dice artista acá ¿Artista en qué sentido? Porque acá en tu presentación pones artista y después te pones jefecita pero explícame lo de artista y lo de jefecita ya si querés Artista porque cuando cuando vine de Bolívar a Buenos Aires a estudiar me metí así como de cabeza en en ABM la Asociación Biblioteca de Mujeres era como una necesidad de arte, arte, arte sabía que no me iba a quedar en Bolívar trabajando con papá en el almacén ni tampoco en el campo entonces como que sabía que necesitaba otra cosa y cuando llegué a Buenos Aires la descubrí que fue toda esta beta artística que tengo y soy escenógrafa hice visual de locales la imagen las vidrieras tipo sé coser sé pintar sé bordar sé todo Sabes abrir la puerta para ir a jugar Obvio y juego con flores que bueno a ver para yo le contaba recién a la gente antes del corte que hicimos que cuando te invitamos me enteré que eras de Bolívar y entonces me emocioné mucho porque te diría que no he hablado casi con gente de Bolívar de mi pueblo de tu ciudad de nuestra ciudad en medios o sea me resulta increíble entonces contame un poco pues por ejemplo yo no sabía que tu papá tenía un comercio mi papá siempre tuvo un comercio no sabía que tenía un campo contame de los Arioni contame de Bolívar contame de vos contame de tu infancia de tu adolescencia bueno mi papá tiene un almacén de ramos generales de toda la vida que era de mi abuelo y papá es hijo único y el almacén fue así como es como el almacén del pueblo ¿cómo se llama ese almacén? Almacén Arioni ¿y dónde queda? en Arenales 501 justo acaban de publicar una nota donde hablan de esa esquina de casa nosotros vivíamos ahí en el almacén todas o sea nosotros somos cuatro hermanos vivíamos ahí bueno mamá, papá los cuatro hermanos y Dorita que tipo era como una niñera hermana que teníamos y vivíamos todos ahí después nos fuimos a vivir a otra casa a la vuelta y el almacén se expandió es como el alma mirá vos yo no te quiero preguntar porque la gente no va a entender nada por dónde es o qué esquina o cerca de dónde pero yo no me ubico por calle sino que voy ando con los ojos cerrados en Bolívar pero no casi que no sé las calles Alvarado donde viven mis viejos no sé la San Martín por supuesto General Paz dos o tres calles más pero no me digas por bueno ¿y dónde estudiaste en Bolívar? yo estudié en el colegio Jesús Sacramentado después en el colegio Cerro Vantes después el mismo que yo fíjate vos el mismo después creo que repetí dos años tercer año y me fui tipo a una colonia de monjitas alemanas en Olavarría tipo Pupila y ahí creo que fue cuando le tomé el gusto este a volar a tener como como ese desapego viste que de repente decís bueno ok ¿qué me gustaría hacer? y yo sabía que no era ni en el almacén ni en el campo ni en Bolívar y nada siempre estaba ahí como olfateando y cumplí los 18 años y le dije a mamá y a papá tipo si me bancan me quiero ir a Buenos Aires a estudiar y fue como un montón ¿qué año fue eso? ¿qué año fue eso? sí y ahí fue cuando me vine a Buenos Aires a estudiar y tipo me vine a Buenos Aires a vivir dije bueno a ver qué se estudia en la UBA y cuando empecé pensamiento científico social y estado dije no esto no es lo mío o sea yo necesito agite artístico no no esto no es y de repente quería ir a no sé a Ciudad Universitaria aparecía en Constitución me tomaba el 168 y me equivocaba y un día aparecí en Paseo Alcorta y ahí empezó mi vida porque ¿dónde vivías? ¿dónde vivías en Buenos Aires? yo vivía en Pasco y no sé Congreso ajá y te tomaste un colectivo y llegaste a Paseo Alcorta ¿dijiste? sí tomé un colectivo que me confundí tenía que ir a la tenía que ir a la casa de mi amiga Betina Garayalde que también había venido sí de Bolívar ¿no? sí 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 Genovea Dacoba Betina Garayalde le damos varias Paula Ojínaga Marina Galloso nos vinimos así como 5 o 6 todas juntas qué increíble todos los apellidos reconocidos de Bolívar es una locura esta chabra sí Macu sí de familias de toda la vida claro y ahí empezó como pará y te tomaste un colectivo y te fuiste a Paseo Alcorta ¿y qué pasó en Paseo Alcorta? ¿bajaste? ¿qué ocurrió ahí? ahí vi un cartel que decía tipo cenita vendedora en una marca ¿te pueden decir las marcas? sí sí ¿te acordás? ¿te compraste alguna vez un jean? UFO Point obvio aparte yo voy a Pinamar y en Pinamar hay una playa que se llama UFO todos mis amigos van ahí bueno ahí entré y tipo dije hola ¿necesitas vendedora? sí ¿nos dejás tu currículum? y yo dije no no tengo currículum tipo soy re buena vendedora pero no tengo currículum y me dice el encargado no pero sin currículum no te podemos tomar entonces le dije bueno ¿qué tal si me dejas probar? y tipo ves como trabajo y si te copas me quedo y si no bueno no pasa nada me voy total es fin de semana y no tengo nada para hacer y me dice no no pero sin currículum no podemos y salió el dueño del depósito y me dice me gusta tu actitud ¿por qué no te quedás y vemos cómo trabajas? y le dije no sí feliz obvio feliz me quedo a mí dice bueno pero tendrás que cambiar te tendrás que poner un jean más ajustado una remera y yo le dije no 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 si me tengo que poner ropa ajustada me voy pero se usa ahora después se usa siempre ropa ajustada sí pero en ese momento era tipo muy ajustada de pantalón era como recontra ajustada claro claro no te gustó ¿y qué hiciste? me dijo dije aparte tipo necesito como para poder trabajar necesito estar cómoda ¿viste? como no sentirme apretada oprimida y me dijo bueno a ver probemos y entró un cliente y cuando entré el cliente tipo le digo hola ¿cómo te va? ¿con qué te puedo ayudar? vengo a buscar una camisa y cuestión es que el señor entró al probador y se llevó un jean con su cinturón con dos camisas con la campera de cuero y el maniquí que estaba vestido en vidriera tipo quedó desnudo porque le vendí todo lo que estaba en el maniquí mirá que bueno muy buena experiencia parecía arreglado todo ¿no? que era como que era un amigo entrá y cómprate todo sí y ahí me dijo bueno ok no te vas te quedas no importa ya te vi ya te vi es así como hay que vender y me empecé a quedar ahí tipo sábados y domingos a trabajar 12 horas en el paseo del corto hasta que me después después tuve así como una invitación al modelaje y papá no me dejó Piñeiro entró y me dijo si quería hacer un book de fotos para Europa y eso y lo llamé a papá a Bolívar y me dijo no vos no fuiste a Buenos Aires a eso mirá vos o sea que casi fuiste modelo sí papá no me dejó entonces me puse a estudiar escenografías y ¿cuánto estuviste trabajando ahí en el UFO o en UFO Point o no sé como se llamaba en Paseo del Corto ¿a muchos años o un tiempo corto? estuve ahí trabajando hasta que Drescher y Santiago Jovenich de Vitamina me convocaron para me vieron armando un maniquí y me preguntaron si yo era vidrierista y les dije que en realidad les dije que sí pero tenía solo dos clases de alumna entonces le dije sí armó y me dijeron bueno podés hacer una prueba en esta vidriera le dije sí encantada y fui y armé y le dije mañana todo esto se vende y me fui a mi casa y al otro día me llamaron y me dijeron ¿sabés que se vendió todo lo que pusiste en la vidriera? mirá sí y ahí me contrataron ellos para para hacer la imagen en Vitamina y trabajar con todo el equipo creativo de ahí que es un equipo un equipo para la imagen la imagen eras vos como persona o la imagen de la empresa no viste los maniquíes vestidos en vidriera con la ropa entallada y eso lo hace eso lo hace un vidriera yo hacía eso y vos te fuiste de UFO y te fuiste de Vitamina entonces sí porque estaba enfrente y ellos me habían visto armar un maniquí en UFO y me se acercaron a preguntarme y tipo como que a mí me encanta la venta pero estaba con ese despertar artístico y me parecía que estaba buenísimo empezar a darle cabida porque está tan bueno poder crear y transmitir y meterle como todo tu sentimiento al arte y que además se transmita porque yo lo hacía o sea yo armaba el maniquí y es como le pongo como mucho amor a lo que hago entonces después se transmite y entonces yo creo que el cliente percibe eso ¿entendés? es como sí, sí totalmente totalmente mirá que interesante te saco de acá porque leí en una nota que nos mandaste creo que era la revista Maricler o algo por ahí que me pareció muy impactante el hecho de tu llegada al mundo de las flores porque ahora vos te conoce la gente porque sos un amante del mundo de las flores y porque tenés tu negocio con el mundo de las flores pero a partir de de algo con tu abuela que te nació cuando aparte faceció tu abuelo una cosa así ¿no? sí mi abuela amaba las flores y yo se las pisaba pisaba los malvones y le decía no dale vamos a jugar vení a jugar conmigo y ella pisaba yo pisaba las flores porque ella estaba toda la tarde regando sus plantas del terreno de mi casa del parque de mi casa de Bolívar que es muy grande y está lleno de flores que ella ella yo desperté con mi abuela paterna digamos todo lo que tiene que ver con el cocinar y con las flores ah sos buena cocinera también amo cocinar amo cocinar y con mi abuela materna que como inspirada así como muy francesa y ella me enseñó como a bordar a coser como muchas manualidades todo lo que tiene que ver con con la con el trabajo minucioso artístico en detalle y mi papá me ayudó mucho mi papá me llevaba en penitencia a la almacena a embolsar papas para para darme sí para darme plata para salir y me decía y lo voy a contar por primera vez papá me decía vamos a vamos a embolsar papas toda la tarde para que salgas a la noche para que pueda salir de noche bueno y entonces decía las bolsas de papas tienen que tener 980 gramos no un kilo María y yo embolsaba y entonces pesaba y decía y cuando el cliente viene vos abrís la bolsa y le decís le vamos a dar la chapa y pones una papa más y el cliente vuelve porque vos le estás dando la chapa y eso es re importante sí ah muy bueno sí papá me enseñó como todas estas cosas espectacular y cómo empezaste con el mundo de las flores acá después mi abuela mi abuela paterna fallece y yo tengo este despertar de un día para otro mi hijo Pedro que ahora tiene 19 me dice en ese momento tenía 8 me dice Emma vos no te aburrís de sacarle punta a los lápices todas las noches y le digo sabes que sí ah sí eras una madraza lo leía eso y bueno nada sí me dediqué a ellos los crié tuve como bastante tiempo y dedicada a su crianza a sus cuidados a que hagan todo tipo de deportes y lancheras a las 6 de la mañana y todo lo que implica ser mamá y cuando Pedro me dijo así nada despliegué mis alas y conecté con mi abuela me fui a las 4 de la mañana al mercado de barracas a la cooperativa de flores que es un paraíso y me creía que estaba no sé era como no podía creer la hermosura y la energía que hay en ese lugar y volví con no sé 120 paquetes de flores que no tenía donde ponerlos y los puse en la pileta no metí en la pileta ¿a qué pileta hablas? ¿de la pileta de la cocina o la pileta del parque? de la pileta de mi casa de la pileta de mi casa porque yo tenía donde y ahí fue como que miré un video en YouTube y dije bueno a ver cómo se hace esto y miré un video en YouTube de tipo Flowers McQueen y dije que no sabía ni quién era obvio como en ese momento no sabía nada y dije ¿cómo se hace la regla de flores? y le escribí a las mamás del colegio un tutorial ¿viste? una cosa así claro sí un tutorial y le escribí a las mamás del colegio de Todos los Santos donde estaba mi hijo más chico y a Ort al grupo de mi hijo más grande tipo me acuerdo que una de mis una de mis amigas mamá del cole me dice Connie me dice yo voy a querer seis para mi casa todas las semanas estoy cansada de ir a la florería a comprar flores qué piola ya tenías la primera clienta sí y yo le digo siempre Connie es como que vos me obligaste a ir al mercado porque me dijo después vamos a le voy a pasar a mi hermana a mi mamá a mi y entonces ese día se armaron setenta ramos de flores y se empezaron sí y era como ¿quién va a entregar las flores? tipo si yo voy a las cuatro de la mañana al mercado y armo las flores y así fue que no paré no paré porque impresionante qué bueno ¿y eso cuánto hace? ¿cuántos años hace esto que estás contando? Mary Claire dice que hace doce porque hizo el cálculo y sí mira vos y seguís yendo vos me haces recordar a los buenos chefs o a los buenos cocineros que van al mercado central ellos a comprar en las madrugadas ¿vos seguís yendo a comprar las flores o no? sí sigo yendo o sea viajo bastante y cuando viajo siempre tengo un asistente que reemplaza que me reemplaza ¿por qué viajas bastante? contanos esos viajes que haces qué pasa con vos que viajas bastante me gusta me gusta amo viajar me encanta suelo viajar y y siempre conectar con 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 el mundo floral me voy a todos los mercados de donde esté por ejemplo en julio julio-agosto estuve en Viena coseando y después volví a Viena a trabajar a un puesto de flores que lo había conocido el el viaje anterior y y vos fui a trabajar porque quería como como ver esos arreglos así que ellos hacían que eran totalmente diferentes a a lo que hay hoy en el mercado y ahí fue como que dije vengo a trabajar gratis o sea te trabajo y aprendí a la madre y la gente hacía cola de mi lado y decía querían lo que yo hacía porque lo que claro lo que yo hago ahí no está visto y el estilismo floral por eso yo me jacto de artista porque es como que además de volcar y de conectar con toda mi emocionalidad en el arte mis arreglos mis arreglos mi estilismo floral habla vos lo ves y se siente late es como una cosa es arte es arte pura es como que yo me pongo a pensar qué voy a hacer para Osaka me pongo a pensar qué le voy a hacer a Kavis Kane digo bueno qué le vamos a poner a Faena por ejemplo nos juntamos con Nati otra asistente los jueves en casa y le digo te le vamos a poner a Faena qué tenés ganas y tipo de repente le digo yo me estoy imaginando tal cosa y es como que siempre digo creer para ver y la intención la intención artística amorosa emocional que después el cliente cuando lo ve o el huésped o la persona que ve mi arreglo de flores interpreta bailate y siente lo que tiene ese arreglo para decir que tiene que ver mucho con toda la emocionalidad y con todo lo que está puesto con la intencionalidad que está puesto detrás de la escena ¿entendés? claro qué lindo lo que contás escúchame no tengo mucho tiempo más pero te pregunto ¿tenés lugares? o sea ¿tenés hoteles? ¿tenés edificios? ¿hacés arreglos florales en distintos lugares? ¿cómo es? ¿tenés un local? ¿cómo es tu vida? ¿comercial? nosotros diseñamos y armamos con el producto trabajamos con cultivos japoneses trabajamos con las flores recién cortadas para nosotros los clientes que tengo son todos clientes de hace 10 años 12 o sea ya estamos como en un momento estoy buscando gente para sumar a mi equipo de trabajo a la asistencia porque tenemos muchos clientes en lista de espera mirá ¿y dónde tenés tenés una oficina o trabajás desde tu casa ¿cómo es eso? yo trabajo desde casa porque tengo 70 casas particulares que todas las semanas reciben sus arreglos y después tengo tengo como estas empresas que por ejemplo los KB's que son todos sus locales Faena que son todos Madero Harbor Osaka que son todos entonces esta gente tiene Manfredi Store Sant Esteban son todos clientes que tienen contratado un servicio como una membresía y esa membresía es como algo fijo para él y de repente tenés no sé Le Reb que es un bistro francés en Palermo divino que tiene un arreglo inglés y por ahí y por ejemplo tenés Osaka o KB's con unos arreglos enormes con estilismo García por ejemplo que tiene ocho arreglos todos enormes altos Manso los restaurantes estos de acá de Nordelta divinos entonces ellos tienen un servicio contratado y siempre se arma de acuerdo a la estética del lugar y siempre es una sorpresa el arreglo porque está entregado así como a piachere digamos claro Meri te felicito me encanta después no me queda tiempo para preguntarte si vas a Bolívar respondeme por sí o por no dijera Massa que después le fue muy mal por suerte vas a Bolívar Dios mío a ver hace bastante que no voy hace bastante pero bueno va a salir ruta y mate me parece en cualquier momento te mando un beso me encantó tu historia y la próxima vez que seguramente hagamos un vivo en Instagram te voy a invitar que voy a empezar de nuevo pronto con los vivos pero bueno buenísimo toda tu historia y cómo armaste todo este negocio con el amor a las flores tengo un minuto para decir algo para motivar obvio es como que yo siento que está buenísimo cuando uno le mete cabeza, cuerpo y corazón no falla no hay que tener miedo hay que ir para adelante cuando uno late y siente que tiene muchas muchas ganas de hacer algo no hay que tener miedo porque el miedo paraliza y te estopea de una manera que no te deja cranear y no te deja sentir lo que es lo que y es tan importante trabajar de algo que te haga feliz porque pasa a ser un juego por eso digo yo juego con flores sin darme cuenta juego con flores es así por eso hay que animarse buenísimo buenísimo me encantó te mando un beso y bueno es esto que lo escucharon ya todas las personas que están a punto de decidirse hacer algo que lo hagan un beso Mary beso enorme Macu gracias a vos chao María de Los Ángeles Arioni la encontrás en Instagram como Delta Boutique de Flores y tenemos pocos minutos para nuestra última invitada que me voy a disculpar pero vamos a hacer la nota la tengo en línea a Rafaela Rafaela Rubín es CEO de Feng Shui Rafaela la podés encontrar en en Instagram es bárbaro y me encanta ella habla sobre energía habla sobre una exposición que va a haber sobre Próspera 2024 y ayuda a potenciar la prosperidad tenemos que meter todo porque nos quedan unos siete minutos y me quiero disculpar con Rafaela la quiero saludar pero la quiero escuchar para que la próxima vez que hablemos sea más hola Rafaela soy Macu hola Macu ¿cómo estás? bueno muchas gracias por esta invitación y esta entrevista qué buena presentación es un placer es un placer no sé si presenté bien pero ya tengo que tirar los temas para que vos me digas cómo 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 gestionar esas cosas la energía la prosperidad etcétera bueno me encanta porque y más en los tiempos que corren donde si hay algo que la gente quiere es salir adelante prosperar avanzar y adaptarse también a los cambios que vienen porque todos los todos incluso los negocios hoy en día se manejan de una manera diferente toda la tecnología las redes pero hace falta saber sobre energía hace falta saber sobre cómo vos podés prosperar cómo podés crecer qué energía vos tenés el tiempo tiene energía también no es lo mismo el año del conejo que estamos vivenciando ahora que el próximo año 2024 que es el año del dragón cada año tiene una energía y nos marca un timing para los negocios y acá es importante que nosotros sepamos cómo manejar digamos estas energías para prosperar en nuestros negocios mirá vos cómo llegaste a esto porque tenés un instagram muy exitoso de 77.300 seguidores pero digamos qué estudiaste cómo llegaste a estar en este momento Rafaela a ser lo que haces a ser speaker consultora autora yo hace muchos años me inicié en Asia con maestros del linaje he estudiado he estudiado perdón mis campanitas que están sonando por ahí me encanta no 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 acá viste vale todo valen los perros el tren que pasa todo bueno he estudiado con maestros del linaje durante muchos años y he impartido cursos charlas doy conferencias y las energías hay gente que cree que el Feng Shui es colocar no sé por ejemplo esferas de cristal o espejos Pacuai en realidad son cosas mucho mucho más abarcadoras el verdadero Feng Shui y el conocimiento de la metafísica china cuando las personas conocen su energía conocen la energía del tiempo y también la energía del espacio es cuando dicen que una persona puede también fluir con prosperidad y abundancia en su vida por eso es importante entender sobre las energías y esto también que siempre comento no es que se aprende de libros o uno va a una librería y consigue esta información esta información la dan los maestros de linaje que son maestros que vienen enseñando de generación en generación todo ese conocimiento entonces ahí es la clave también porque esto no se enseña en cualquier lado hay que viajar y en Asia digamos está como ese gran tesoro ¿qué importancia del Feng Shui? definime Feng Shui ¿qué quiere decir? bueno el Feng Shui significa la traducción literaria es viento y agua pero el Feng Shui tiene que ver con redireccionar las energías para todo lo que es positivo y aminorar lo que es negativo porque como todo en la vida existe el yin y el yang está lo positivo y está lo negativo entonces lo positivo lo queremos todo lo negativo lo esquivamos justamente vos recién nombrabas el evento que voy a estar dando si te iba a preguntar porque tenemos tres minutos más y te quería quería que nos cuentes sobre Próspera si Próspera 2024 ah Próspera perdón no Próspera 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 2024 es un evento online y gratuito de tres días lunes martes y miércoles voy a estar dando este evento por YouTube los tres días gratuito para que la gente empiece a entender de qué tratan las energías por qué tenés que saber y hoy también voy a hacer un live por YouTube así que invita a todos los que quieran el Próspera es virtual y hoy vas a hacer un live acá en tu cuenta por YouTube Feng Shui Rafaela me pueden encontrar todos en arroba Feng Shui Rafaela en Instagram Feng Shui Rafaela en YouTube en TikTok y también en en estás en todos lados ¿dónde vivís? ¿vivís en Buenos Aires? vivo en Buenos Aires en Capital sí ajá bueno contámonos de Próspera bueno este es un evento gratuito donde voy a estar compartiendo sobre las energías cómo el poder de las energías influencia en tu negocio en tu proyecto o incluso si vos sos un profesional y brindás servicio sobre tu profesión bueno este evento te digo no te lo podés perder porque voy a estar explicando justamente cómo haciendo uso de esas energías vos podés crecer en tu negocio podés crecer en tu proyecto ejemplo si yo te dijese Macu vos en qué mes ganás más dinero yo te tendría que responder no sé no tengo idea suponete noviembre que estamos en noviembre ahora yo te pregunto ¿te gustaría saber cuáles son los meses donde ganás más dinero? obvio ¿eso se puede saber? claro que sí se puede saber se puede saber eso y mucho más por eso este evento Próspera 2024 voy a estar contando sobre esto para que la gente que por ahí no sabe nada de energía aclaro esto no es tarot no enseño meditación esto es energía pura de metafísica china hablamos de un conocimiento ancestral milenario incluso antes de Cristo en una nota hace una semana atrás una chica me dijo ¿y qué pasa si uno no es espiritual? y yo le dije no hace falta ser espiritual incluso esto estamos hablando primero tendríamos que decir que es ser espiritual pero más allá de eso no hace falta no tiene que ver con una creencia de religión el hacer uso de esas energías porque como siempre comento el sol sale para todos para el católico el judío el musulmán el taoísta y las energías las pueden usar cualquiera o sea no tenés que tener ninguna religión no tenés que ser una persona espiritual tenés que tener metas y objetivos y usar las energías para eso que vos querés lograr simplemente es como muy es como muy estratega porque los chinos son estrategas entonces estamos hablando de este conocimiento milenario estamos hablando antes de Cristo por eso siempre invito a probar y que prueben o sea cuando uno prueba digo no tenés nada que perder probá y si te funciona te vas a sorprender que no me cabe duda que te vas a sorprender porque es lo que dicen el resto o después que prueban la mayoría dice ¿por qué no lo probé antes? ¿por qué no me llegó esa información? pero bueno yo siempre digo que a veces te llega que las cosas no son casualidad si hay alguien que está escuchando esta entrevista en este momento te digo no es casualidad por algo estás escuchando esto así que que haga clic en tu cerebro y diga bueno a ver me animo a probar estas energías a ver cómo funcionan y cómo puede cambiar mi vida para muchos es un antes y un después en su vida porque en realidad es algo es una las energías tienen que ver con algo muy superador no solamente te ayuda en tu negocio en tu proyecto a nivel económico sino también a nivel crecimiento personal creo que si hay un objetivo que tiene gente es ser feliz vivir tener salud ser feliz obvio obvio pero entonces creo que eso es es importante y animo a que todos bueno se animen a probar a intentar fantástico Rafaela me encantó ha sido corto pero ha sido muy contundente así que te felicito te encuentran en Feng Shui Rafaela acá por Instagram o también en YouTube ¿no? es el mismo la misma cuenta si Rafaela y si les cuesta escribir Feng Shui porque Feng Shui va con G pueden buscarme como Rafaela Rubin y aparezco en las redes en todos lados felicitaciones te mando un beso gracias 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 Rafaela un placer enorme Macu y muchas gracias por esta entrevista para mí también para mí también sos una genia un beso bueno beso grande muchas gracias adiós Rafaela Rubin síganla que energía tan positiva como me gusta toda la gente que hablamos hoy nos estamos yendo gracias a Javier Martínez en la operación técnica de Ecomedios gracias a Gonzalo Benítez Cruz en la producción y a todos todos ustedes que nos están escuchando aquí en Ecomedios les mando un saludo enorme gracias y a Javier Milei como político como presidente como persona que lo conozco le deseo lo mejor para que a todos los argentinos nos vaya mejor pásenla muy bien pasen un lindísimo fin de semana y nos encontramos el próximo sábado chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!